Hola amigos de Caminatas Club, estamos en el Valle del Cocora. Esta es una hermosa reserva natural localizada en el departamento del Quindigo. Aquí las vistas son espectaculares y puedes observar por todo el camino el árbol nacional de nuestro país, la palma de cera, que pueden llegar a crecer hasta 60 metros de altura. Y si cuentas con suerte también puedes observar el cóndor de los Andes. Ahora, observando la palma nacional de Colombia, que es la palma de cera. Este recorrido que estás observando es una ruta familiar, ya que el recorrido más largo tiene una duración de 6 horas y debes cruzar la montaña. Les vamos a mostrar un mirador donde se pueden tomar varias fotografías, varios escenarios. La entrada cuesta 5 mil pesos y para tu información de cómo llegar hasta aquí, la población más cercana es el pueblo de Salento, donde salen GIF que te cobran 10 mil pesos ida y vuelta. Si tienes vehículo o moto, cuentan con zona de parqueadero. Y bueno, los dejo con algunas fotos que pueden tomar en este hermoso valle. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.